Un solo candidato a gobernador reúne los viejos gobiernos del PRIAN y los nuevos de Pestena. Hablemos del borrego Gándara. ¿Qué pedo con Ricardo Burr, Sonora? Bienvenido al último episodio de la trilogía de los candidatos a gobernador por Sonora. Obviamente haré más videos sobre este tema, sobre ellos, pero esta es su presentación. Si quieres ver los episodios de Durazo o el de Gándara, los puedes ver en mi canal. Y ya sé, me tardé mucho en hacer este video, pero es que estaba ocupado. La maldita vida adulta. Ahora sí, ¿quién carajos es Ricardo Burrs? Ricardo Robinson Burrs Castelo. Espera, ¿se llama Robinson? ¿Hijo de Robin en inglés? Robin, Robin. ¿Cómo es que? ¿Por qué no dijiste nada, imbécil? ¿Qué chingos te está llamando la campaña, güey? Yo ya te tuviera vestido de Robin llegando en el batimóvil a soltar putazos, güey. Le diría guasón a Gándara y dos caras a Durazo. ¿Qué? Hazle como quieras, güey. De una adelante te vamos a llamar Robin. Ok, tranquilos, hagamos esto como se debe. Ricardo Robinson Burrs Castelo nació en Ciudad Obregón hace 59 años. Es contador y tiene maestría en materia fiscal por la ITAM. Y en el 2000 fue presidente de KGM por el PRI. Ahora es empresario, miembro de Coparmex y participa en consejos bancarios y beneficiencias. Ey, pero lo que resalta de él son sus allegados. Su papá, que en paz descansa, también fue presidente de KGM por el PRI. Y fue uno de los fundadores de la empresa Bachoco y Megacable. O sea que el papá de Robin, porque te llamas Robin, era millonario. Esto es demasiado bueno para ser verdad, güey. Es demasiado bueno como para ser una coincidencia. Batman es millonario, güey. Batman y Robin. Me va a explotar la cabeza, güey. Bueno, ya. Y su hermano es Eduardo Burrs, quien ya fue gobernador de Sonora en 2003. También por el PRI. Todos por el PRI. Eduardo es el hermano incómodo de la familia. El Jason Todd, el malo, el capucha roja. El que le dijo a Gándara que le jugaría sin trampas. Como si jugar con trampas fuera la norma para él. Pero usted era gobernador y tenía todo el poder y los recursos, ¿no? Y le dije, trampa no va a haber, nomás que yo voy a hacer todo lo posible para que Alfonso sea candidato. Sí, médico, está bien, se vale, nomás que no haya trampas. Y le mintió, porque tiempo después de todas formas le jugó en contra. O sea, tranza y mentiroso. Y además tiene varias polémicas de su gobierno. De esas polémicas que tiene todos los gobiernos del PRI. Familia cercana de Robin ha sido acusada de corrupción. Y mira, lo que caracteriza al partido Movimiento Ciudadano es que cualquier ciudadano puede ser candidato. O sea, que no necesitas militar en su partido para poder contender por ellos. Pero sabiendo todo esto, así que tú digas muy ciudadano, ciudadano este Robin, pues no. El vato viene con una cultura priista hasta los huesos. Con cargos públicos por el PRI y con el dinero suficiente para comprar la baticueva de Movimiento Ciudadano. Porque seamos honestos, el vato tiene tanto varo que puede darse el lujo de tener una campaña gobernador. ¿Por qué partido? El que se deja. El pedo con Robin es que no es tan relevante en la política como su hermano o como los otros dos candidatos. Porque en pocas palabras prefirió dejar la política para jugarle al empresario. Dijo, a mí me vale más de la política, a mí me deja más luchar contra el crimen. Y por crimen entiéndase de ser pobre. Es por eso que no tiene tanta cola que le pisen como los otros dos candidatos. Así que gracias por el video, dale like, suscríbete, bye. Wow, espérate, espérate. Más bien lo que él tiene son intenciones que le pisen. Piénsalo, él no está aquí por el dinero que le van a dar para su campaña porque ya se está cagando en billetes. Pero lanzarte como gobernador te abre muchas puertas para hacer tus negocios. Sobre todo para negociar algo con los dos candidatos que sí podrían ganar. Mira esto. Cuando recién se anunciaban los candidatos, el chilango durazo aparecía con una amplia ventaja sobre los demás. Pero en solo un momento, 80 días de la elección, bajó su popularidad más de 5%. Popularidad. Y al mismo tiempo, Gandara subió más del 4%. Pero Guasapraca, ¿esto qué tiene que ver con Robin? Te estarás preguntando. Si en algún momento de la elección, Robin declinara a favor de alguno de estos dos candidatos, podría sumarle parte de esos puntos muy necesarios para ganar la gobernatura. Ya lo hueles. Ahora que no importa cuánto se hagan trizas entre estos dos. No importa que tan alejados estén del tercer lugar. Es lo del tercer lugar. Lo que les podría dar la victoria. Aunque no se dejen engañar. Recuerden que hay un gran porcentaje de personas que aún no sabe por quién votar. Ok, pero no solo se trata de a quién le pudiera sumar sus puntos. Sino más bien de a quién se los está quitando. Como Ricardo viene del viejo PRI, podría estarle restando puntos a Gandara de los viejos PRIistas que no les gusta esta alianza con el PAN. Aunque todo parece indicar que más bien está aquí para restarle puntos a Durazo. Siendo Ricardo Burs una opción para la alternancia, podría ser el candidato de aquellos que saben que Durazo es una porquería de candidato y que en realidad pues él estuvo en el PRI, en el PAN, en el PRD. El que menos representa alternancia es Durazo. Así que su campaña podría tratarse no solo de los negocios que puede hacer para sumarle puntos a alguien, sino más bien de qué negocios hizo para restarle puntos a Durazo. Una estrategia que, por cierto, ya nos dio pistas de haber comenzado. En una increíble sorpresa, Robin fue el primero en romper el pacto de no agresión que tenían los candidatos. Y llamó pendejo a Alfonso Durazo. Así nomás, arrimpe el Onizet. Pendejo Durazo. Ya puedo hablar cosas malas de... Pero cuando le preguntaron por ese audio, se sacó la riata y la postró en la mesa. En donde usted dice que Alfonso Durazo, pues es un p***jo. Sí. ¿Y lo sostiene? Lo sostengo. Sí, y que venga a preguntarme a ver si es cierto. No debió haber sido la palabra correcta. No es la palabra correcta, pero el sentimiento afloró. No le hubiera dicho pendejo, pero por él el champú trae instrucciones. Él puede decirle pendejo a Durazo porque digan lo que digan de Robin, pendejo no es. Sabe que no va a ganar, pero podría decidir quién lo hará. Así que por los negocios, carnal. Hasta donde tope. ¿Qué? ¿Ya es todo? ¿Dijiste más cosas de los otros candidatos? Sí. Me hablas igualito a mí. Pero hay tres motivos para esto. Uno. Como ya expliqué, al contrario de los demás candidatos, Robin no se dedicó toda su vida a la política, por lo que tiene muchísima menos cola que le pisen. Además de los familiares que tiene y de sus intenciones. Dos. Las intenciones del empresario, que de la nada quiere ser gobernador, es lo que no debemos perder de vista. Y tres. Chinga tu mano. Ok, este fue el último episodio de la trilogía de los candidatos a gobernador de Sonora, pero no será el último que haga sobre ello. Comenzaré a resumir sus propuestas, a ver las mentiras de pata que hagan, pero será un poco más relajado. Esta trilogía solo fue para presentarla. Y todo esto para que puedas tomar una decisión informada sobre por quién votar. Que si todos tienen defectos, pues sí. Que si todos tienen algo bueno, también. Que si por el amor del dios, ya que durazo no debe ser nuestro gobernador. Pues mira la trilogía y decídelo tú mismo. Pero decide. Echale ganas, carnal. Es solo un día para elegirlos, pero son seis años para sufrirlos. Sígueme, dale amor al video y vota con la razón.